Andalucía, flamenca, tierra de la Caracol Con un mundo marinero, levado y haciendo la sol Dicen que por te quiero, y al amar se lo llevó Y en un barquito velero, ahí en un barquito velero Para dentro del río, y en la playa solitaria De noche cantan las olas, lo mismo que una plegaría Lo mismo que una plegaría Y a mi niña Caracola Ay Caracola, Caracola Y a mi niña Caracola Musero de la mañana, esperanza de fiel Ven a la calle, y a mi niña Caracola La calle, y a mi niña Caracola Y en la playa solitaria, de noche Y en la playa solitaria, de noche Y cantan las olas, lo mismo que una plegaría Ay, lo mismo que una plegaría Y a mi niña Caracola Ay Caracola Ay Caracola, Caracola Y en la playa solitaria, y a mi niña Caracola Y en la playa solitaria, y a mi niña Caracola No, me hacía falta Eso era para calmar lo polvo, como suele decir Señoras y señores, no les voy a pedir un aplauso No, no les voy a pedir un millete de 500 euros Tampoco Pero tal como están Quiero que todos ustedes En colaboración con la Orquesta Compostela Les regalemos un mole A la Comisión de Fiestas Como Dios manda ¿De acuerdo? Pero con ganas, eh ¿Me lo vais a regalar, sí o sí? Preparármelo, que pase a buscarlo calentito Ahora voy a poner Ay, ay 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 Ay